Solo existe una forma de vivir, para ti y para mi. Tienes todo cuanto puedo darte, tienes mi hombro para apoyarte, tienes mis manos para tomarlas, tienes mis ojos para verte en mí, tienes mis besos aunque sean lejanos, tienes mi vida que casi ya no es mía, tienes mi corazón que aún late fuerte, y tienes mi palabra te amo a no perderte. Hay muchas formas de amar, hay muchas formas de sentir, hay muchas maneras de vivir, solo existe una para ti y para mi. En mi hombro descansarás si lo necesitas, mis manos te acompañarán cuando estés sola, mis ojos serán sentinelas que velen por ti, mis besos te recordarán que estoy aquí para ti. No sabes nunca cuando llega el amor, es un maestro en sorpresas, el amor, todo cuanto tenga ya es solo de ti, todo cuanto quiera lo encontraré en ti. Hay muchas formas de sentir, hay muchas maneras de vivir, solo existe una para ti y para mi. Hay muchas formas de amar, hay muchas formas de sentir, hay muchas maneras de vivir, solo existe una para ti, y para mí, y para mí.